está metiendo una rama no me digas eso ahí viene, está enganchado, está enganchado viene para arriba, viene para arriba, viene enganchado por un filito espérate, a ver si lo puedo meter del tirón vamos a hartes de suerte vamos a hartes de suerte a ver si lo puedo meter del tirón en la mano voy a meter la mano con el tirón ¡Venga, colega! ¡No, bella, barro! ¡No, bella, colega! ¡Qué rincharraco! ¡Madre mía, Miguel! ¡Tiro! ¡Chiquillo! ¡Chiquillo! Escúchame, Miguel ¿cuánto pesa eso, chiquillo? ¡Chiquillo, chiquillo, chiquillo! ¡Pero vamos! ¡Uf, uf, uf! ¡Madre mía, qué bicho! ¡Ah, ah! ¡Miru! ¡Esto tiene 3 kilos, eh! ¡Este tiene 3 kilos! ¡Es que el que pesco es! ¡Chiquillo! ¡Quieto! ¿Cómo empezarlo? ¡En directo! ¡Uf, colega, Miguel! ¡Cuál ha saltado eso! ¡Uf! ¡Madre mía, qué bicho, hija! Espérate, que estoy hasta nervioso ¡Estoy nervioso! ¡Estoy nerviosito! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Vente! ¡Vente! ¿Qué tal de eso, coño? ¡No lo veo, oí! ¿Se ve? ¡Perfecto! ¿Se ve? ¡Ule! ¡Ule! ¡Qué bicho arraga, coquillo! Coge mi móvil y foto ¡Mirate! 3'0'50 ¡Récord! Aquí está ¡Mira! ¡Mira qué torpedo! ¡Mira qué torpedo! ¡Mira! ¡Mira qué lomo! ¡Mira qué lomo! ¡Mira qué cosa más bonita! ¡Mira! ¡Mira!